¿Me entiendes? No, Piki. Por rehusarme expresamente a someterme al fenómeno de masas llamado... ¡Smircajube! Todo está en este disco que le quité al gran sombrero. ¡Smircajube! ¡Cerebro! ¡Smircajube es un baile muy bonito! Me temo que no, Piki. Los movimientos que componen el Smircajube presionan puntos precisos del cuerpo humano, lo que afecta al funcionamiento neuronal del cerebro. Al presionar repetidamente esos puntos, la masa cerebral se encoge y el coeficiente mental de quien baila disminuye, hasta convertirse en un mismísimo idiota. ¡Oh, pero lo he bailado varias veces y no me he notado ningún cambio! Piki, a veces no lo pones tan fácil. ¡Gracias!